Amigos, en esta mañana nos encontramos acá en el Tamarindo, es una comunidad del bello botón de rosa del jardín promisorio quicharense, Pachalum, y estamos exactamente ya a escasos minutos de poder trasladar el féretro hacia el cementerio, el féretro de Alex Ventura Quevedo Osuna. Ahora, su hermano ha venido desde los Estados Unidos para poder estar presente en el sepelio de su hermano. Es algo doloroso, algo triste, que no tiene reparación, pero con la ayuda del Creador ellos están acá velando, su esposa, la familia de su esposa también presentes acá para poder realizar este evento. Y no digamos, sus amigos, su señora madre, que también se encuentra ahí, Esperando ese momento duro, ese momento trágico, para poder realizar el mar, y el sol otra vez en el cielo aparezca, y la aventura que viene. Hoy podemos contactar acá a toda la gente que ha venido, aquí hay unos muchachos que también lo llevan a los Estados Unidos para poder compartir este momento doloroso. ¡Aleluya, Cristo viene! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! También puede ser que cual orbe de día, la melata de una noche sombría, en luz eterna, porque al mundo con gloria, Jesús por los suyos vendrá. Cuando buen Salvador, oiremos la gran canción. ¡Aleluya, Cristo viene! ¡Aleluya, amén! Mucha gente allá en el parqueo también. Los santos del cielo descienden y cantan, con ángeles mil, ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! Amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! ¡Aleluya, amén! Amén! ¡Aleluya, amén! Amén! ¡Aleluya, amén! Amén! ¡Aleluya, amén! 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 Es así como su hija despide a su señor padre Tratando la manera de sacar fuerzas Para decirle adiós papá Nos veremos en la gloria Déjeme, Jehová la fortaleza de mi vida De quien me teme, de quien me teme Aunque un ejército acampe contra mí Yo estaré confiada, Dios cuidará de mí Él guarda mi salida y mi entrada también Seré escondido aquí contra mí No te veré, no te veré Yo no estoy sola, Dios conmigo está Yo no temeré, no temeré Yo no estoy sola, Dios conmigo está Yo no temeré, no, Dios conmigo está Bien, don Ventura fallece a los 44 años Y por supuesto deja cuatro hijos Y compartiendo ese amor con su señora esposa Y hoy pues despiden su cuerpo Para decirle Papá, aquí estamos con tus himnos favoritos Los que tú cantabas Los que tú Cantabas con todo el corazón Y era tu felicidad cantar estos himnos Soy querido aquí, en este mundo triste Yo de enojar, no de morar Voy caminando por muchas dificultades Yo he de luchar Yo he de luchar Para tener mi hogar con Jesús libre Yo he de sufrir Yo he de sufrir Para poder ganar Una corona está A ganar el cielo Que si soy fiel La tengo que ganar Así es como despiden el férretro de Ventura Con los himnos que más le gustaban Con los himnos donde su alma lloraba Ante la presencia del Señor Y hoy se los canta su hija y su familia Para despedirse Y decirle Hasta pronto papá Y doña Hermelinda Por supuesto Ella Sintiendo el dolor De su hijo Hoy también está presente Hoy también está presente Con el corazón partido Con el corazón partido Y ese corazón partido Lleno de tristeza Lleno de recuerdos Y de cuantas cosas de verdad Y de luchar Ahora Pues le toca a ella Para despedir a su hijo Para tener Mi hogar Con Jesús Y de él Así es la vida Llena de contrastes Y de cuantas cosas Que hoy Podemos compartir En esta Reunión De Se perdió Una corona está Allá de cielo Que si soy fiel La tengo que ganar Que si no Se perdió Todasatres Me Doña Lo 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 Che Lo